ya, un lleno a volda,ry desecho el lleno a volda sopita Portal, Portal No hace esta llamada de regneto Ahí viene un fluido No me dejen, no me dejen Yo le quiero dar la mano al viejo ¿Qué? ¿Podemos subir? No ¿No subieron? Ellos subieron, nosotros subamos Mira, ya están subiendo ¿Qué?